El episodio 7, Kimetsu no Yaiba, temporada 3, está lleno de acción. ¿Y a qué hora y cuándo se estrena? La tercera temporada de Kimetsu no Yaiba, anime que está basado en el mango homónimo que ya se encuentra disponible en Crunchyroll. Ah, pero no todos esos episodios. Debido a que se estrena un capítulo nuevo cada semana, es así como los seguidores de Demon Slayer pueden conocer más sobre las aventuras de Tanjiro Kamado. El episodio de la tercera temporada del anime estará disponible en Crunchyroll desde el 21 de mayo, o sea, el próximo domingo de este 2023. Y la hora de lanzamiento depende del país. A las 11.45 para México, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Salvador. A las 12.45 PM, Colombia, Ecuador, República Dominicana y Perú. 13.45 para Bolivia y Puerto Rico. 14.45 para Argentina, Chile y Paraguay. Y a las 18.45 para España. La nueva temporada lleva el nombre de la aldea de los guerreros. En la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba, la historia continúa centrándose en Tanjiro, quien se embarca en un viaje hacia el pueblo de los guerreros en el distrito del entretenimiento. Su objetivo es reparar su espada gravemente dañada y enfrentar los desafíos que se avecinan. Las temporadas anteriores están en Crunchyroll. La producción va a contar con 11 capítulos, los cuales estarán disponibles de forma semanal en el streaming que transmite el anime. Hasta pronto, amigos.